La canción habla de buscar excusas cuando las cosas se rompen. Normalmente esas excusas son bastante torpes, demasiado rebuscadas, nunca dan una explicación. La canción habla de buscar excusas cuando las cosas se rompen. Yo solo en las afueras del invierno, fin de siglo. Yo solo en la playa fría y sucia, yo fingiendo que recuerdo algo de lo que pasó. Y era cierto el final, si algo puede salir mal. El final saldrá, el mundo no nos necesita. Y no sabemos hacerlo mejor, la ley del morfín nos pilló. Desnudos y desprevenidos. Tú imitando a los que saben, yo disimulando el asco. Tú fingiendo tus orgasmos, yo en un bar cerca de la catedral. Como aquel día en que dijimos sí. Y era cierto el final, si algo puede salir mal. Saldrán, saldrán, saldrán. El mundo no nos necesita. Y no sabemos hacerlo mejor, la ley del morfín nos pilló. Desnudos y desprevenidos. Desnudos y desprevenidos. Y era cierto el final, si algo puede salir mal. Y era cierto el final, si algo puede salir mal. La ley del morfín nos pilló. La ley del morfín nos pilló. Desnudos y desprevenidos. Desnudos y desprevenidos. La ley del morfín nos pilló. La ley del morfín nos pilló. La ley del morfín nos pilló.